ANGELITO, FELIZ CUMBIAGIO Angelito, feliz cumpleaños Bueno, gracias Eh, bueno, lo importante es sumar, ¿no? Tres puntos. Sí, creo que lo importante era seguir por esta senda de la victoria y más que nada ante nuestra gente Usted me debe tener lesionado y colaborador de su parte o sea, realmente, tal vez se siente, ¿no? Sí, seguro, creo que hasta el día de la fecha seguimos sufriendo partido tras partido algún lesionado creo que seguimos con esa mala suerte que tenemos en donde siempre tenemos alguna baja ¿Y qué le faltó hoy a San Martín? No, creo que nos faltó un poco de tranquilidad estar más preciso en la en la última pelota como para poder abrir el marcador. Se siente, este uno acostumbrado a ver otras campañas de San Martín, ¿qué siente jugado de San Martín en este momento a no poder cumplir a sus hinchas, a sus seguidores otras campañas? No, creo que por ahí estamos muy imprecisos, creo que un sistema de juego por ahí que no lo practicamos el año pasado y todo todo proceso lleva su tiempo, creo que por ahí lo que más nos cuesta es jugar corto, jugar con la precisión que se deben tener anteriormente, pero creo que tratamos de hacer lo mejor posible para para el bien del equipo y hacer lo que quiere el cuerpo técnico. Después la gente obviamente está muy desconforme con lo que nosotros venimos rendiendo partido tras partido así que esperemos que termine este año de la mejor manera y cada uno hará un balance y sabrá qué decisión tomar. San Basí después Clásico. Sí, creo que son ante Clásico hasta San Basí, yo creo que un partido muy difícil donde ellos están ahí perdiendo el campeonato y en donde nosotros queremos seguir con esta senda de la victoria, así que esperemos que podamos tener 3 puntos más. Bueno, suerte de la victoria. Gracias.